Hola bebé, no me he visto lo que siento, ya no me he visto lo que estás Ya de un duerme, al saber que a mi lado estás No voy a estudiar, preguntándole a la vida si volverás En su ojo, como tu guaraníes Tengo sentimientos, como el vento distinto No te vas, sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, si fui yo el que te miras No te vas, solo te quiero ver En tu ojo, y te vas Sin decirme nada, sin saber por qué No te vas, sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, si tu guarda falla Y te vas, no te vas, solo te hice la vida En tu corazón Yo debes y sufro, me deja, je de mi primo a la boca Y no entiendo para, ibas a los dos, a los dos, a los dos, a los dos Te voy a vivir, ven a esta pierna, se me muerda Si, 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 si Si me vayas te falla, ven a mi tu corazón No quiero que te vayas, si tienes razón te digo que no Me lleno fácil, es caliente como un termo Y tu rota me siento como en un infierno Vente conmigo que yo me pongo tierno Y te prometo que no te pongo cuerno Y es que no duermo, si no estás tú Entre el tiempo hay algún tema con la base del ser Se forma en otro lugar, sube de mi carruz Cuente con mi casa y apagame Ya no duermo, al saber que a mi lado estás Noches de llan, preguntándole a la vida si volvieras Y un suje, como tu veas 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 No es verdad, si tú No hay que falle, te creerá No hay nada, solo tú Si la verdad es Tu corazón No hay nada, no hay nada Y un suje, como tu veas Y un suje, como tu veas Y un suje, como tu veas En el otro corazón No quiero que te vayas Si tienes razón, te quiero que no Y un suje, como tu veas Y un suje, como tu veas Tu como tu veas Y un suje, como tu veas Y el suje Y loік